Que bien te miras, ahí siendo tú No te me alejes, no me dejes Que el viento está muy frío Y no traje suéter después de ti Yo ya no quiero nada Solo envejecer Que nos separen los años y la muerte Pero Ya no queda nada Solo el sentimiento de lo que un día fuimos atrás en el tiempo Tú y yo aquí en mi cama El día se pasa lento haciendo travesuras Son noches de sexo Voy a salir a buscarte Me la paso borracho con unas bandidas Y en el putero los martes Los jueves de yendo y me lastima Lo que me lastima, baby, es extrañarte Y la mota me pone contento Lo que yo necesito, mami, es besarte Piénsalo y hacemos el amor Y no vuelve a donde fue feliz Yo sé que lo nuestro terminó Tú solo dame una noche pa' mí Y no vuelve a donde fue feliz Me la paso borracho con unas bandidas No vuelve a donde fue feliz Siento el cuerpo tenso como no te pienso Si nomás te fuiste y me pongo a temblar En el cenicero me encontré una chora Que tenía todavía tu labial Te lo juro mi niña que me acordé Que ya no se puede, pues algo se rompió No existe solución, no hay como curarlo Si nada te cambió, nada podré hacer yo Voy a salir a buscarte Me la paso borracho con unas bandidas Y en el putero los martes Los bebés de ella ni me lastima Lo que me lastima, baby, es extrañarte Y la mota me pone contento Lo que yo necesito, mami, es besarte Piénsalo y hacemos el amor Y no vuelve a donde fui feliz Yo sé que lo nuestro terminó Solo dame una noche pa' mí Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal!